Bienvenidos al nuevo evento Puedes prestar casas y esquinas Abraña Polonia y casas para vosotros Y vamos al lío chicos y chicas Las jugadas más inteligentes Vamos a ver en qué consisten Muy muy oportuno Muy bonita jugada del equipo de héroe Como sabéis la Flashpoint es el evento que ha dado puntos de acceso para el Major Es uno de los eventos, aún quedan más En este caso es a nivel europeo Ha habido también el norteamericano y más países También el ruso, etcétera, etcétera En fin, vamos a ver lo que hace el equipo Ah bueno, está jugada la mismo si no me equivoco En el capítulo de Reddit Al principio usaron esa doble granada para matar a la persona que estaba en site No conectaron con nadie y dijeron Bueno, vamos a buscarnos a ver si hay suerte Y la hubo Vamos a ver ahora A ver si son que hace Vale Y aquí qué pasa A ver cómo la juega Sirson Ay, creo que esa jugada también la vi, tío Pero la vi por el partido En plan que suelta para baitear la Scout Y le mete el tiro Brutal Brutal esta jugada de Sirson, la verdad Muy, muy bonita las cosas como son Y encima coge la AK Porque era una Echo, si no me equivoco Bueno, la forzaron, ¿no? Porque tenía Scout A lo mejor la ha cogido de un enemigo A lo mejor forzó la Deagle Es buena, ¿eh? O sea What? Doble Molly Hostias Es bueno, ¿eh? Eso no me lo esperaba Primera vez que lo veo Tarzan una para uno contra ZTR Tiene el humo Dice que a lo mejor hay un gap Ah, pero que tiene otro humo Ay Se va, se va, se va, se va, se va Lo siento, Thompson Lo siento, tío Qué bien la ha hecho, tío Eso te debe sentar tan, tan mal, tío Y encima VP, tío Qué bien la ha hecho Las cosas como son Cómo ha oído Mira, Hapu se descojona Diciendo Qué buen Bunny Porque ahí ha demostrado mecánica Las cosas como son Fijaros en Zaiwou Le va a meter la torta a Fru En 3, 2, 1 Toma pre-aim ¿A Fru ha estado lento O Zaiwou tiene el mejor pre-aim de la historia? Déjenmelo en los comentarios Mira, lo ha dicho Lo dice el Kassel Dice el pre-aim ha sido muy bueno Las cosas como son Vale, en este caso G2 con otra Faze Esta es partidazo en mi dash Que fue un partidazo Ganó Faze y no recuerdo mal Vamos a ver Está flanqueando a todos Vale Ahí tienen el humo Carregan el primero No puede con el segundo Y con Zera Tranquilísimamente Haciendo el ninja Tío Ay, Dios mío G2 Carencias Ahora El overtime A 25 rondas Uy, que bien la ha hecho Snacks Va echando el tiro a Device Coge la bomba Pero el tío se la juega, eh Puto psicópata de los cojones Cuatro balas de Device Y Snacks Se va a ir a plantar A ver Tranquilísimamente Device que no Que no se lo traga A ver, Device Compañero Ya a estas alturas No Y Device empieza Que será Como veis Sigue ahí Ahora se dará cuenta Que es en B Claro O sea, le estoy diciendo El casero Oye, que no está sonando El pitidito, ¿no? Y a ver, aquí ¿Quién la juega mejor? Supongo que Snacks Estará diciendo Guau, ese tío Me va a venir O sea, solo está holdeando esto Uy, el timing Pero él la ha oído La ha oído Le ha hecho muy bien Snacks Device que no se le ha tragado, eh O sea, las cosas como son Y el Snacks Anónimo Lo están haciendo bien De mi punto de vista Vale De nuevo el G2 Face Este Mirage Y aquí viene el Rambus Y Nico Que estaba en una posición de Podemos decir Anti-Flash O que estaba mirando Este... Estaba mirando ratas Yo creo que ambas, eh Las cosas como son Yo creo que ambas Y Kadean aquí Esperando Con el cuchillo Tío Va perdiendo 4-11 Y el cerdo Se pone a acuchillar Ahí Tremendo cabrón Vale, no le queda tiempo Uh, que bien frozen Que bien frozen Supongo que solo quería Llamarse a la persona Que iba a plantar la bomba Pero ya Si se hace a los dos Joder De puta madre Oh, no te creo A Corp Oh, no te creo A Corp Sabe que está guardando Por ahí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero tío! ¡Deja de dar puto flicks! Lo tenía, tío Ojo ¡No lo sabía! La primera vez que veo Ese en mi vida La primera vez que veo Ese en mi vida, tío Claro, no te lo esperas Ni de coña No te puto creo Lo de siempre Lo que me pasa Con contra Que por muchos años Que juegues Hay cosas que Vamos a ver Ahí el bus Muy bueno ¡Hola! No te creo, tú No te puto creo, tú Pero qué coño Madre de amor A ver, Hampus Aquí, claro Aquí ya Hampus Diciendo Bueno, pues ya estaría ¿Qué hacen? Porque van de uno en uno Qué necesidad, tío Qué necesidad Bueno, está en falla la kill Pero puede plantar Magic baiteándole ¿Tendrán smoke? Tiene glaive smoke, eh Creo que es el ninja de Magic Si no me equivoco Ahí va el humo Y aquí Magic se pone O sea, es el ninja de Magic Lo vi, lo vi Este sí que lo he visto Qué putada, tío Y encima ahí Glaive Estaba justo delante de Magic Y ahora sí Se hacen el ninja Con la tranquilidad Que caracteriza a Sully Ya sabéis cómo van Bueno, ahí está descojonado Un poquito Magic Qué bonita esa doble Granada, tío Qué lástima que no haya matado a nadie Carencia por ahí Carrigan Se vale dar al pecho Vale, se hace el primero No puede con más ni de coña Vale, Twitch Vamos a ver ahora Face Se va con Sera ¿Quién creéis que va a ocupar su puesto, chavales? Si visteis el video de H Más o menos os dije Mi impresión Hay gente que pide A Colcera en Furia Ay, qué bien Piden a Colcera en Furia Y a Kenny es en Face Pero Kenny es Me cuesta verlo en Face Te lo podría ser, eh Qué bien, Rain Qué bien, Rain O sea, cómo sabía dónde estaban Y cómo se ponía en posiciones Que le impedían que hicieran el duelo dos para uno ¿Sabéis? Muy, muy bien Vale, y aquí Trigger Discipline o cuatro tercios Decidme en los comentarios qué creéis que es Porque Jax aquí Está campeando el humo Diciendo, bueno, a ver si lo puse a alguien Y Dexter está al lado Dexter, que como veis Dice, vamos a ver ¿Qué está pasando? Yo estoy esperando a que venga más gente Pero nadie se anima Y finalmente mata a Jax Diciendo, bueno, a ver Te he dado los diez segundos Para que a alguien lo puse Pero finalmente no entra nadie Y Jack y Dexter dice Bueno, me las voy a pirar Porque esto no va más Ser Carrigan Vale Bonito OneTap Situación uno para dos Carrigan que es perro viejo Ahí lo he visto Se pone a dar OneTaps Como si fuera un chaval de 16 años ruso Que juega todos los días Y aquí Carrigan que dice O sea, le ha metido un tap en la cabeza A través de la caja Puto psicópata, tío Para que digan que Carrigan está viejo Uy, Zaiweo, una bala Uy, se la metió Y también la bala Vamos a ver Body que se hace un poquito de daño Vamos a ver Sí, dice Dice que se puede hacer la ronda perfectamente Porque están tocados Aquí tiene al primero Hace el bait Voy a hacer el bait Aunque se la hace a bait Sabéis que el último está ahí Y nada, estaba hipertocado Muy, muy buena jugada de Body Del jugador francés O sea, estaban a tres de vida Pero es un puto Zaibu Que es un psicópata Y el resto de sus compañeros En fin, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero de un corazón que os haya gustado Si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau